Y seguimos en este bloque con arte, vamos a hablar de arte y específicamente de arte en botellas y más allá de esto que nos agrandamos porque el artista que vamos a presentar es nuestro, es de nuestra zona y como les decía cuando comenzamos el programa ha recibido premios en distintos lugares del mundo y en esta oportunidad desde Alemania, así que lo voy a recibir al doctor Roberto Scheitlin. ¿Cómo estás Robert? Bien, bien. Un placer que estés aquí hablando de tu arte, hoy no de medicina, ¿no? No de medicina. Le contábamos a los chicos, los que ya te conocemos sabemos de tu pasión por este arte de hacer barcos en botellas que realmente denota de una paciencia y de un amor tremendo, pero bueno, para la gente de la zona que aún no te conoce sabré un poquito más de tu historia de artista, ¿no? Porque tu profesión visible es la de médico, pero hoy está saliendo en muchos medios a partir de estas creaciones, ¿no? Bueno, este es un arte bastante complejo, no se sabe de cuándo data, es decir, cuándo empezó, digamos. ¿A quién se le ocurrió meter un barco en una botella? O sea, se piensa que puede haber aparecido alrededor de los años 1700, más o menos, que fue cuando con la revolución industrial se empezaron a hacer envases de vidrio en forma masiva o industrial. Y probablemente los marinos europeos que salían a conquistar el mundo para mitigar sus penas se tomarían todo y después meterían una carta que tiraban al mar. Claro, desde las cartas que iban al mar, es verdad. Yo creo que eso debe haber sido un poco el origen. Sí, pero no se sabe realmente cuándo ni dónde ni quién hizo el primero. Sí se tienen noticias que el más antiguo conocido data de 1784 y está en un museo, en el Museo de Historia de la ciudad de Lübeck, en el norte de Alemania. ¿Y qué barco era? Un galeón que, bueno, uno siempre tiene que cumplir sus sueños y hace unos años atrás pude conocerlo y sacarme una foto al lado del barco más antiguo. Del primero que se registra en la historia. El primero que se registra en la historia, que data de 1784 y que lo hizo un italiano que no se sabe si era marino, o sea, está el nombre del autor. Pero que estaba vinculado al mundo de la náutica, del mar y un poco de los barcos. Y en tu vida, ¿cómo le hacen? A mí desde chico, bueno, digo, siempre agradezco a mis maestras por haberme enseñado a leer y a escribir, pero siempre tuve la pasión por leer aventuras, historias de barcos, de marinos. Y un cierto día llegó a mis manos esta revista. Te veo con Patorusito, es de la época de Fernando acá. Seguramente leíste este número. ¿Y qué pasó? En la historieta le habían regalado a Isidorito un barquito, una botella que tenía un secreto. Las clásicas historietas de Patorusito. Vos que te veías más reflejado con Isidorito Cañones, ¿no? Exacto. Se denota esa lágrima. Y yo tuve una maestra en sexto y séptimo grado, de las primeras maestras especializadas, que era la que nos daba matemáticas y ciencias. Ajá. Una mujer a la que quise mucho y de la que aprendí mucho. Y yo le mostré esta revista y le digo, ¿cómo se hará un barco adentro de una botella? Y me dijo, debe ser muy difícil, dice, pero intentalo que vos lo vas a lograr. Mirá, qué bueno. Y bueno, ahí empecé y a los 12 años logré hacer el primero, que era algo muy rudimentario, una canoita con un palito parado en el medio. Ah, era de un viejo aceite, que el vidrio era verde, grueso, que había que mirar por el pico para poder ver la obra, que bueno, lamentablemente no la tengo. Pero, ¿y qué herramientas utilizaste? Porque vos conocías, habías investigado y cómo se hacía. No, no, esto es cuestión del ingenio porque no hay nada hecho y yo siempre digo, estamos en Argentina, o sea, usamos alambre. Y lo atamos con la gente, es verdad eso. No, se utilizan trozos de alambre que uno les va torciendo la punta de acuerdo a lo que tiene que ir haciendo adentro de la boteza, ¿no? Y hoy en día utilizamos algunas pinzas y tijeras de cirugía laparoscópica. Qué claro, claro. Es inconveniente el costo que tienen, pero bueno, a veces las de descarte que ya no andan bien se pueden utilizar. ¿Y cómo mixás un poco? Porque bueno, esto lo hiciste desde muy pequeño, luego la vida te fue llevando a elegir una profesión, elegiste medicina, y tuviste que abocarte, calculo de lleno a eso, pero nunca dejaste de hacer estas obras, porque tenés registradas en tu haber muchísimas. Sí, sí, sí. En los años de la carrera universitaria no, no hice nada. No pudiste. No, lo retomé después de unos años de haberme recibido, y bueno, poco a poco los fui perfeccionando, porque de inicio hacía barcos, pero que no eran a escala, era un barco. Claro. Pero después ya empecé a buscar planos de barcos, e intentar hacer réplicas. Porque son réplicas de barcos reales que existieron o que existen. No existen. Tratar de hacer barcos emblemáticos, digamos, en el mundo. Después se dio la posibilidad de empezar a participar en exposiciones, en concursos, y bueno, me ha llevado también a conocer gente relacionada, o que tenga que ver con la historia de ese barco. Recuerdo porque, bueno, el doctor ha venido varias veces a la radio, y has contado que te encontrabas con familiares de tal persona, capitán, que ha estado en este barco, y que realmente para ellos es revivir parte de su vida y su historia. Estoy en contacto con una chosnieta del almirante Guillermo Brown. Porque en el 2016 yo gané el primer premio del Centro Naval de Buenos Aires con la Fragata Hércules, que fue con la que Brown hizo sus batallas del Río de la Plata, el Corsario del Pacífico. Porque aparte es parte de la historia y también de nuestra historia. Exacto. De la conquista, de territorios, de océanos. Y las cosas que lamentablemente se han perdido y que no se enseñan hoy en día. Tendrías que también dedicarte a eso, a poder dar charlas en los colegios. Esto es muy instructivo. Bueno, y estamos viendo fotos de tu último viaje que fue a Alemania. Estabas con personalidades del mundo que realmente te han felicitado y un premio muy importante. Sí, Alemania tiene la Sociedad Nacional de Armadores de Barcos en Botellas con su presidente, secretario, asesores y demás. Y esos organizan exposiciones anuales que no son exactamente concursos porque no es que premien así, que diga este es el primero, este el segundo, porque realmente todos se merecerían un premio. Claro, porque tienen connotaciones además, más allá de la obra de arte. Sí, distinciones. Claro, exacto. Porque bueno, en caso mío yo es la tercera vez que participo. Y bueno, siempre me han distinguido por ser el único participante de todo América. Y últimamente, bueno, yo hice una donación al Museo de Barcos en Botellas que está en Ditzum, al norte de Alemania. 600 barcos hay en el museo. Y no me esperaba notas en diarios de Alemania y demás. Pero bueno, es muy interesante porque uno... Además también un poco tus raíces, conocer un poquito de todo ese lugar, debe haber sido una experiencia muy buena. El doc me hizo para un aniversario, no me acuerdo bien, sean los 20 años creo, de versión. Miren, este barquito, un barco vikingo en un frasco de perfume. ¿Lo de vikingo será porque me asociás con las vikingas? Los vikingos eran aguerridos y de descubrir, ¿no? Es cierto, gracias. Y trajiste alguna de tus obras, de las tantas que tenés, repetimos, ¿no? Sí. Es importante esto también conocer, cada una de las historias de los barcos, de las personas que han intervenido en esas cruzadas, ¿no? Y en esos viajes de fantasía en muchos casos. Exacto. Porque bueno, vos tenés el mundo, conociendo el mundo a través de ellos. Sí, 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 realmente. Ese de la botella grande es el Américo Vespucio, que es el barco escuela de la Armada Italiana. El año pasado lo presenté a un concurso de la Embajada Italiana en Buenos Aires y, bueno, gané una medalla de plata que está por ahí. Sí, sí, la que está ahí. Estoy trabajando con la fragata Libertad hace ocho meses, más o menos, pero realmente es muy, muy compleja. Bueno, me falta todavía, bueno, esperemos en un mes más terminado. Eso, ¿cuánto tiempo? Eso depende porque vos no te dedicás a esto, porque tenés tu profesión, claro. Uno vive de la profesión, no de esto. El doc tiene su taller, podríamos decirlo, ¿no? Sí, también. En una casita, en un árbol. Único en el mundo. Y que es divino, la verdad, que estar ahí, porque te inspira, yo creo que la naturaleza, ¿hay algo que te inspira a vos? No, 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 no puedo decir así. Es la pasión por armarlo. Es la pasión, es decir, porque uno por ahí está trabajando en lo de uno y está pensando a ver cómo voy a poner este hilito. Aparte la paciencia. Y por ahí, bueno, termina uno su actividad laboral y, bueno, ir a encerrarse en el taller y estar horas con esto. ¿Está bien nombrado decir arte en botellas o tiene otra denominación? No, es barcos en botellas. Barcos en botellas. Es arte. Modelismo naval en botellas. Claro, modelismo naval. Es un arte, uno de los mayores trofeos que obtuve para mí. El comandante Luis Piedra Buena, que fue un defensor de la soberanía de la Patagonia, en 1873 se dirigía a la isla de los estados con la intención de instalar una factoría para obtener piel de lobos marinos y aceite. Y, bueno, por una tormenta sufre un naufragio y quedó en la isla junto con sus seis tripulantes. Era morirse en la isla o intentar volver al continente. Entonces se cree que, o por lo que dejó escrito, que entre dos y tres meses más o menos construyó un barquito para poder volver al continente y lo logró. Ese barquito se denomina, lo llamó Luisito, por su hijo. Yo lo presenté a la exposición del Centro Naval de Buenos Aires, el que lo tengo hecho en una botella. Y al cabo de unos 15 o 20 días me llegó una carta a mi casa, que la tengo aquí. Ajá. Sí, me acuerdo que nos habías contado. Dice, señor Roberto Shaitlin, estimado amigo, agradezco la réplica del Luisito que presentaste en la Exposición Nacional de Modelismo Naval, que con tanto sacrificio mi bisabuelo, comandante Luis Piedrabuena, construyó en la isla de los estados en tres meses. Gracias por recordarlo a este caballero. Te saluda Gladys Turner Piedrabuena. Fue una emoción grandísima, ¿no? Y le llamé por teléfono a la mujer. Estuvimos hablando un rato largo, tenía 87 años en ese momento. Es lo que le decías, movilizar la historia. Y bueno, quedamos en un próximo viaje a Buenos Aires. Me había invitado a cenar a su casa, charlar de su bisabuelo. Y cuando concretamos la cita, tres días antes me avisaron que hizo una muerte súbita. Así que no la conocí. La conocí por teléfono, ¿no? Pero tengo su carta que para mí es un trofeo importantísimo. Por supuesto que sí. Ese reconocimiento de, ¿sabés qué? De esto de revivir la historia de nuestros antepasados. Porque llevamos parte de ellos, sin duda. Todo esto también tiene que ver mucho de tus antecesores. No sé si alguien se dedicaba al arte, pero quizás no lo conozcas y de algún lado lo traes. Sí, no, tengo tíos que se dedican a artes, culturas. Y sí, está bueno recordar eso porque es parte de nuestra sangre. Y bueno, y más allá de que es una felicitación enorme porque son obras de arte que denotan de una persona especial. Así que muchas gracias, Roberto. No, gracias. Por la visita y felicitaciones por todos los logros obtenidos a partir de tu pasión, que es este arte, ¿no? De construir barcos en botella. Muchas gracias. Seguimos. ¿Sabés invertir en bolsa? ¿Tus ahorros? ¿Tenés ahorros? ¿O te los gastás todo en viajes? Me los gasto todo. Bueno, pero si te queda algo, quedate con nosotros que en el próximo bloque viene Víctor Cantori y te va a enseñar a aprender a invertir en bolsa, que no es menor. Gracias. Ya te iba. Parque de papel sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a los...